Año 2016 y era la cuarta oportunidad en la que Messi enfrentaba una final, representando a Argentina en la selección de mayores. Lionel cobra el penal y lo tira por encima del travesaño. Así que Messi dijo... También como una cuenta pendiente esto de que no se puede dar, parece una maldición. Sí, ya son cuatro finales las que me toca perder, las que ya está. Se terminó para mí la selección. Como dije recién, son cuatro finales. No es para mí. Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba. No se me dio, pero creo que ya está. No quería intentarlo más una, dos, tres, cuatro veces y no podía. Messi con las lágrimas en sus ojos tenía que conformarse de ver todas aquellas copas en las manos de otros y él con la medalla de plata en su pecho, lo que para él no significaba un triunfo, sino una derrota. Él pensó que el destino estaba escrito, pero las cosas iban a cambiar. Esta es la historia del día que Messi rompió la maldición y consiguió un título con Argentina. Lionel Andrés Messi nació en Argentina en 1987, el 24 de junio. El pequeño Messi empezó a jugar y a demostrar que tenía habilidades con sus pies. Sus pies lo llevaban a mostrarse que era imparable. Un talentoso pequeñito que tenía muchísimos sueños. Sin embargo, nadie la ha tenido fácil en este mundo y menos el mejor del mundo. Lionel Messi tenía un problema con su crecimiento y todos temían de cuando todos empezaran a crecer y Messi se quedara pequeño. La talla es importante en el fútbol, así que debió enfrentar un costoso tratamiento que ningún equipo quería hacerse cargo. Tantos dólares al mes por el tratamiento de Messi era un costo alto y nadie sabía si el pequeño algún día devolvería la inversión. Duele decirlo, pero es cuestión de dinero y así le pasó a Messi. De tanto intentarlo en Argentina, tenía una conexión, un familiar que vivía en España. Así que saltar el charco fue la mejor opción. Se fueron para España, allí consiguieron el tratamiento y entrar al Barcelona después de una sola audición. Lionel era un fenómeno, diferente a los demás. No pasaría mucho tiempo para que el prodigio argentino empezara a demostrar de qué estaba hecho. Cuando Messi tenía solamente 16 años, 4 meses y 23 días, debutó en el primer equipo cuando entró en el minuto 75 contra Lopuerto de José Mourinho. Tendría que esperar hasta el 1 de mayo del 2005, hasta que contra el Albacete, el Barcelona y el mundo serían testigos de un momento sorprendente. Claro, en el momento nadie entendía lo que estaba viendo. Pero hoy que podemos contar la historia, podemos decir que ese momento fue fundamental. Ronaldinho le hace un pase a Messi y Messi termina haciendo un golazo, que es su primer gol como profesional. Los dos celebraron el gol y era como una premonición. El astro brasilero le pasaba la estrella al talentoso argentino. Un momento para la historia, un momento que le eriza la piel a cualquiera. En España, al ver el gran desempeño de Messi, quisieron darle la nacionalidad y le ofrecieron jugar en la selección española. Pero Messi sorprendió diciendo que no, que jugaría con su país natal argentina. La mejor decisión que pudo haber tomado para los argentinos. Messi empezaba su gran carrera y a romper récords. En ese mismo año 2005, llegaría la selección de fútbol sub-20 de Argentina. Los espectadores quedaban sorprendidos. El chico argentino que había venido a jugar la Copa América a Colombia, pues el zurdo era una locura. Sin embargo, Colombia era un equipazo para ese momento y el equipo local ganaría la Copa América. Sin embargo, el jugador más destacado de la Copa América sería Lionel Messi. Esto en la selección sub-20. Con la selección sub-20 de la mano de Pekerman, Messi conseguiría la Copa Mundo Sub-20 en Holanda. Consiguiendo ser el mejor de la Copa, todo mundo veía llegar a un nuevo Maradona. En la selección de mayores, Messi tuvo una participación secundaria en el Mundial de Alemania del 2006. Sin embargo, Lionel se consolidaría en la albiceleste en la Copa América 2007. El torneo marcó su estreno como el gran líder de la selección argentina. En Venezuela, Argentina arrancó muy sólido, arrollando a sus rivales. Terminando la fase de grupos con victorias y goleadas ante Perú 4-0 en los cuartos de final. En las semifinales tampoco tuvieron problema ganándole a México 3-0. Sin embargo, la final era contra Brasil y Messi se llevaría la primera decepción. Era la primera final de Messi y perdería 3-0 ante Brasil. Dijo Messi, Estamos mal, estamos calientes. La verdad no nos esperábamos esto. Ya está, no podemos hacer nada. Messi se llevó una frustración. Sin embargo, la historia con la selección apenas empezaba. En el 2008, a los Olímpicos de Beijing, Messi se llevaría la medalla de oro con la selección argentina. Pero para Messi, esto no contaba como algo que él quería alcanzar con la selección de mayores. Tendría que esperar alrededor de 6 años para que Messi pudiese llegar a otra final. Esta vez, la final que tanto ansiaba. Una final de un mundial de fútbol. El mundial realizado en Brasil, Messi tenía 27 años en plena madurez deportiva y ya distinguido como uno de los mejores de la historia. El 10 lideraba la selección argentina. Sin embargo, la selección de Alejandro Sabela dejaba dudas al principio del campeonato, solventando prácticamente la mayoría de partidos con apuros. Sin embargo, la selección llegaría al final después de sufrir en la prórroga ante Suiza. Y después de imponerse ante Bélgica y ante los Países Bajos, su segunda final la tenía Messi frente a él con un rival nada fácil. Alemania sería su rival y Mario Gotze de Alemania sería su vertugo. Gotze haría un gol faltando pocos minutos para acabar el partido. Messi regalaría una icónica imagen, viendo la Copa desde lejos, como por segunda oportunidad, una Copa se iba de sus manos. Año 2015, Chile le echaría sal a la herida. Sin asimilar el golpe del mundial, Messi enfrentaba a su Copa América 2015 y Argentina había dejado a sus rivales en la cola. Llegaría nuevamente a la final, era la tercera final. Chile y Argentina terminarían el partido sin goles. En la tanda de los penaltis, Messi terminaría haciendo el gol que tenía que hacer. Sin embargo, Chile fue más efectivo y se llevaría a aquella Copa América. Tercera final, tercera derrota de Messi y esta no fue la vencida. Nuevamente Messi pasa lejos de la Copa América. Parecía ya ser una maldición. Un año después, con motivo del centenario de la competición del torneo más antiguo de selecciones del mundo, Messi nuevamente en la selección argentina y sería fundamental en la albiceleste. Su tanto en los cuartos de final frente a Venezuela, ganando 4-1, le serviría para igualar a Batistuta como el mayor goleador de la selección argentina en su historia. Después, Messi sobrepasaría a Batistuta. Lo más importante del campeonato era que Messi pudiese ganar esa Copa. Sin embargo, la fiesta terminaría en drama. Nuevamente, un desenlace cruel para el astro argentino. Y esta vez fue aún más doloroso. El partido se había ido a penales y Messi tenía la oportunidad de cobrar su penal. Sin embargo, lo mandó por arriba del travesaño. Inexplicablemente, Messi, el astro que hace goles imposibles, terminaba desperdiciando un penal que le costaría la Copa Argentina. Messi terminaría diciendo esto. Después de cuatro ocasiones, Messi parecía tener una maldición. No quería saber más de la selección argentina. Se quedaba con las ganas de una Copa y decidía irse de la selección. Sin embargo, cinco años más tarde, Messi ya con 34 años, quizá en la penúltima Copa de su vida, Messi vendría a Brasil con muchas ganas de volver a llegar a una final. Messi había declarado en el 2019, Yo quiero ganar algo con la selección. Lo voy a seguir intentando y voy a jugar todas las cosas importantes. Mucha gente me decía que no lo hiciera, que no volviera a sufrir. Sin embargo, Messi volvió a intentarlo. En un principio de la Copa, no convencía mucho a Argentina, pero poco a poco fue dejando rivales como lo hizo frente a Colombia. Sí clasificó a la final y se enfrentaría en el Maracaná a Brasil, en el mismo estadio en donde siete años antes, Argentina había perdido la final de fútbol frente a Alemania. El contexto del partido sería genial para lo que conseguiría Messi aquel día. Están en tierras brasileras contra los brasileros y es Argentina una rivalidad de toda la vida del fútbol. El partido terminaría con un solo gol que marcó Di María. Messi presente en la cancha, escuchó el pitazo final y lo único que hizo fue tirarse al suelo y llorar porque la quinta fue la vencida. Lionel Messi rompió la maldición y consiguió ganar algo con Argentina. La Pulga, el mayor goleador de la historia argentina, conseguía la Copa América. El protagonista de la noche, Lionel Messi, goleador de la Copa, compartiendo con Lucho Díaz, el colombiano, una de las figuras de la Copa América. Un partido que va a quedar para la historia, no solo por ser campeón de América, sino por haber ganado la final a Brasil y en Brasil. Lionel Messi conseguía lo que tanto había querido, lo que por alrededor de 15 años se le había escapado de las manos. A los 34 años conseguía su primer gran Copa con Argentina. No era verdad que nunca iba a ser campeón, simplemente tenía que seguir intentándolo. Messi un caballero en el fútbol y Messi tiene algo que pocos futbolistas han tenido en la historia, sostenerse entre los mejores del mundo durante toda su carrera deportiva. Ahí está para que alguien pueda superar esto. Si te gustó esta historia, suscríbete. Nos vemos en el siguiente video, si Dios lo permite. Bye.